Discúlpame por suponer que no se ha, por creer que eras más alto que la luna Viví en un encambre de cristal, pero hoy quiero morar, con tu miedo morar Nadie a dejarle, no quieras darme explicación, yo sé que, que aún no creerá, que no me impurá Y perdóname, por estar en el corazón, de mi única intención, no sé por nada Y perdóname por sí, por ser en el corazón, de mi única política Fue el dolor, un segundo, que te traje, que te acercaste, que querías. Fue el dolor, mi felicidad, confunde el amor, cuando tan como el día. Fue el dolor, mi felicidad, confunde el dolor, cuando tan como el día.